¡Aaah! Ya la tenían para guardar Pájate ahí, Abby ¡Córtalo, córtalo! ¡Rómpela, bien! ¡Rómpela, rómpela! ¡Rómpela, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Seis, cinco, Marcos! ¡Que no venga otro gol! ¡Con más ganas, Marcos, eh! ¡Con más ganas! ¡Defensas, a su lugar! ¡Rómpele, rómpele, rómpele! ¡Rómpele, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Rómpele, ya! ¡Mano, mano, mano! ¡Rómpele, rómpele, rómpele! ¡Llégale, llégale, llégale! ¡Mira, Alexis! ¡Atrás de ti, Alexis! ¡Abi, el balón! ¡Bien, chicos, bien! ¡Bien, chicos, bien! Hay que quedar todos los penales ¡Eso! 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 Sí, pero penales ya nada más Son de práctica ¡Qué bárbaro! ¡Se la rifaron! ¡Se la rifaron! ¡Se la rifaron! ¡Se la rifaron con todo! ¡Perfecto! ¡Felicidades! ¡Se la rifaron con todo! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Cállese la boca! ¡Échenle porras también a milimetras! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Eso! 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 ¡Eso!